hola a todos bienvenido nuevamente a nuestro canal y sea bienvenido a nuestro segundo vídeo el bmw 328 y 2014 le recuerdo si usted anda en busca de un vehículo confiable con buena máquina económico de combustible sobre todo super caminador que los repuestos se consigan por los primeros problemas este es un vehículo para que usted tenga en cuenta usted ya habría estar viendo mercedes benz classe c y audi a4 y otros la idea es que en nuestro primer vídeo le comentamos datos técnicos y lo que nos parece si no nos parece el vehículo y ahora nos dirigimos a nuestro vídeo de ruta la idea es que lo vamos a conducir y le voy a contar un poco cómo me ha parecido este vehículo después de manejarlo un buen tiempo a ver si si lo aconsejo o no para que usted lo pueda adquirir así que bienvenidos a este segundo vídeo lo invito a que vea el primero para que sepa lo que estamos hablando en este segundo vídeo y espero que lo disfruten tanto como nosotros así que la idea es que usted tome una buena decisión para adquirir este vehículo ok nos vamos a nuestra prueba de ruta con el bmw 328 y 2014 la marca bmw decidió quitar el motor 6 cilindros dejarlo para otras versiones y dejar este motor con la potencia de 6 cilindros prácticamente con un motor 4 cilindros el resultado es buenísimo le recuerdo que usted puede conseguir bmw 316 320 325 el 328 y el 320 para mí son motores ideales yo sé que en europa hay un montón de vehículos diésel acá no pegaron muy bien por la calidad del combustible de este país que eso es horrenda horrenda y la factura la pagaron otros por daños entonces se conducen vehículos gasolina ok les recuerdo 245 caballos una caja de 8 velocidades súper espectacular si bien no es una porsche pdk pero es una caja que responde supremamente bien es un vehículo de una estética espectacular la idea de este vehículo es que sea muy viajero usted se vaya de viaje con él con cinco personas no 5 no jamás el quinto va a ir muerto verdad van a tener que rotarse bueno si se puede pero van a tener que rotarse porque el de la mitad va feo realmente con cuatro pasajeros la va a pasar súper bien a 545 litros de baúl súper apropiado realmente les cuento algo en los competidores si usted está buscando un sedán de lujo de tamaño medio un vehículo que sea confiable que le quepa buena capacidad de carga para sus maletas que sea potente y económico este vehículo es muy bueno pero resulta que en este modelo 2014 en capacidad de baúl le ganaba él o le gana aún hoy el mercedes benz class c y el audi a4 hoy por hoy no hoy por hoy ya lo ampliaron y quedó con una capacidad mucho mejor pero el baúl digamos que es una de las de los problemas que tienen no es tan grande como los otros otro problema que tenemos es que la consola central no sirve para nada ahí no cabe nada si mucho la llave del vehículo porque se tiene encendido por botón pero entrando un poco más en materia bmw 328 un vehículo que me encanta es un carro que hace rato yo quería tener para filmar ya que definitivamente era un vehículo que ustedes no tienen ni idea lo que es conducirlo se conduce demasiado bien o sea de verdad son seis cilindros siendo cuatro que responde así te sentas en él y ergonómicamente todo está dispuesto hacia el conductor muy bien si bien en esta época pues ya se quedó un poquito atrás en la parte tecnológica pero aún se sigue viendo muy bien tenemos relojes analógicos una pantalla no táctil que no me gusta para nada porque ya le agarré un poco de pereza a los vehículos ustedes sabrán tengo pantallas táctiles y conoce vuelve como el smartphone la pantalla se vuelve sucia se raya y mientras cuando es con el comando es mucho más limpio mucho más fácil no tengo que estar tocando yo detesto eso y mucho más ahora los que tienen con tres pantallas para todo o una sola pantalla para todo me parece que es horrible los botones rápidos hacen falta 5,9 segundos de 0 al 100 un consumo de 6,5 6,2 litros cada 100 kilómetros que no va a cumplir de una vez se lo anticipo este vehículo es tan delicioso para manejar e invita a que manejes a buena velocidad que es tan deportivo que les advierte una cosa no va a ser casi que posible que usted mantenga ese consumo se va a mantener por un de los 9 porque el vehículo te pide y te pide aceleración o sea es algo increíblemente espectacular entonces mantenerse en modo deportivo va a ser más fácil de lo que ustedes piensan entonces el consumo como siempre digo es relativo al peso de su pie derecho su pie derecho es el mayor consumidor de combustible o el mayor ahorrador de combustible yo tengo clientes que consumen combustible en un 4 cilindros como si tuvieran un 8 y tengo clientes de 8 que consumen como si tuvieran un 4 cilindros todo depende cómo conduzca usted entonces sacando el motor tenemos la tracción con su caja tremenda tremenda o sea responde muy bien la caja se siente súper bien me parece que reacciona súper rápido ese twin power turbo les recuerdo que simplemente es un turbo con dos con dos entradas esa es la diferencia con un turbo normal entonces la respuesta del vehículo es mucho mayor se siente muchísimo mejor y el admin y agarra el turbo en mínimas en las revoluciones muy bajas y él permite también que el sistema vaya muy arriba para responder a altas revoluciones tenemos un sistema de ahorro de combustible que se llama eco pro el eco pro no es sólo un botón para apagar y encender el motor en semáforos el eco pro también es un sistema que se utiliza para el carro agarra un modo vela un modo vela es que es como si lo pusiéramos en neutra y el carro se va manda el motor al mínimo entonces cuando se está planeando por decirlo así el motor se va al mínimo entonces usted no está consumiendo combustible no hay manera de que usted compresione porque el motor no lo va a lograr porque está en ese modo eco pro el aire acondicionado baja unos graditos de temperatura perdón lo sube un poquito ya no me entrega 16 grados por ejemplo me entregará 18 y eso lo hacen es para que el aire también ayude a economizar combustible eso es lo que hace el eco pro y lo trae este vehículo la dirección es eléctrica es muy precisa y es con desmultiplicación variable quiere decir que si voy a velocidad el vehículo ah bueno el eco pro funciona por encima de los 50 km por hora hasta 150 la dirección es desmultiplicada entonces quiere decir que si voy a velocidad la dirección se vuelve un poquito más larga y cuando me voy a estacionar se vuelve muy corta eso me parece maravilloso porque además se facilita mucho el estacionamiento y la dirección es bastante como buen BMW serie 3 la dirección es una fantasía me encanta cómo funciona es muy reactiva funciona súper bien se siente súper bien definitivamente una de las cualidades espectaculares que tiene BMW está en su suspensión en la dirección y en el reparto de pesos eso quiere decir que cuando usted entra una curva este vehículo se comporta extremadamente bien me encanta o sea les voy a contar yo hace mucho rato he abandonado BMW pero hace mucho rato me pasé a otras marcas no pensé que pudiera agarrar otro BMW que me gustara el M4 me gustó mucho pero después le cogí presa porque era muy brutal y este me encantó o sea sabía que era uno que me iba a gustar muchísimo y me encantó me pareció una fantasía me parece que tiene un equilibrio perfecto entre potencia y economía no sólo la compra sino en consumos así que es muy recomendado es una pena porque no se consigue muy fácil este motor porque cuesta su dinero cuando se compró nuevo entonces no todo el mundo ha tenido la bondad de comprarlo y dejarnoslo a nosotros usado es una pena pero realmente si tiene la oportunidad claro a la fija adquiéranlo ahora les recuerdo algo también muy importante a ustedes cuando compran un vehículo premium privilegian el estado del vehículo por encima del valor si hay alguien que le está ofreciendo uno más carito de más valor más costoso pero que está en mejor estado de fijo no se vaya por el más barato porque quizás ahí si le va a salir un poco costoso y no vale la pena bueno acá los voy a dejar eso es para que se dieran una impresión de este vehículo que hace rato quería filmar definitivamente es un vehículo que nosotros no logramos filmar porque no nos había llegado no es tan común entonces por eso nos demoramos por fin nos llegó artesanos car club como siempre este vehículo 2014 apenas tiene 29 mil kilómetros increíble así que quien lo quiera se lleva un carro nuevo con precio de usado espectacular así que como siempre muchas gracias por acompañarnos en nuestros vídeos espero sus comentarios en su canasta usted debe de poner este vehículo como les repito si usted está buscando un c un clase c un audi a4 un jaguar este vehículo le va a quedar súper bien en la lista es para que lo tenga en cuenta de eso se tratan estos vídeos de que yo los pueda guiar en el tema de compra o futura compra no tiene que ser ahora porque además se consiguen a muy buenos precios verdad o sea pueden quedar con un súper auto a un súper precio entonces es bueno que lo consideren como una excelente opción de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos espero que este vídeo les sirva y esos comentarios que siempre me mandan que son tan inteligentes nos encantan porque aprendemos todos de ellos y eso hace una enorme diferencia en los canales porque hay mucha cosa que dicen que no es cierta y así no es la idea nuestra es decir la verdad sobre el vehículo de lo que nos gusta y lo que definitivamente no nos gusta muchas gracias por acompañarnos bye bye nos vamos a ver pronto en otro vídeo igual de fabuloso así que adiós a todos